No era eso. Tineri, Tineri, pasando de divo a divo a divo a divo, ¿Qué pasó? Salió en Luzu y dijo que tuvo un romance con Momi. Ah, bueno. Que tuvo algo con Momi. Ah, que estamos en la semana de las confesas. Ah, sí. ¿Se acuerdan que acá fue Bomba de... Bomba de mentira en su momento. La Momi. ¿Por qué tardaron tanto en confesar? ¿Por qué se tiene el africano con el baile que es una bomba? Para bailar es una bomba. Bueno, ¿lo queremos ver? Sí, pero me gustó. La Momi. Marcia, escúchame, ¿por qué no querías que te llamen Momi? Hay temas que quedaron del pasado que todavía a mí no me han cerrado. Entonces, digo nada. Claro. Déjame decir algo. Estamos limpios de papeles mal con Marce. Sí, pero... Pero, o sea, intachable. La limpieza de papeles que tenemos con Marce es... Todo blanco, todo firme. Pero, te juro, no tengo nada en Negroni. Tengo toda la plata en blanco. Pero después de un tiempo, después de un tiempo, eso sí, totalmente. Papeles en blanco, totalmente. Podemos mostrar absolutamente todos los papeles. Están en regla ante la FIPA, ante la AFI, ante lo que sea. Lo que digo es que después, ya estas son cosas personales. Y por ahí, a ver, no, no, no quiero esto llevarlo a una terapia grupal. Llévalo, Marcia, llévalo. Estamos para eso. No, no, digo, hay cosas que a mí me han afectado después de un tiempo. Porque uno, después de un tiempo, dice, guau, guau. Estas cosas, no, no, como que no empezaron a cerrar. Por eso, tienes que llamarme vos, Santi. Nunca escuchamos de tu boca decir, sí, la verdad que algo con Momi hubo. Sí, sí, pero algo con Momi hubo, sí. Y no lo dijo ella. Escucha, Marce. Porque lo dije acá y eso no lo levantaron. Cuando arranqué Nadie Dice Nada, yo dije que Marce fue el responsable de sacar, pero de verdad, de sacarme a mí de la depresión. No, estábamos los dos separados, nos conocemos hace mil años, siempre fuimos re amigos. Y bueno, nos encontramos, estábamos los dos ahí separados y tuvimos como un acercamiento hermoso, pero literal. ¿Qué me hacen? Y me hizo muy bien. Y vos lo sabés. Sí, yo doy fe. Doy fe, aparte, he compartido también comidas, todo, y la verdad que la hemos pasado muy bien. Eso es real. Fue lindo mientras duró. ¿Cómo? Fue lindo mientras duró. Acercamiento hermoso. ¿Quién habrá, cómo habrá finalizado, quiero saber? Porque todos sabíamos que estaban juntos, pero se encargaban de desmentirlo. No, de mentirlo, de mentirlo. Y siempre decíamos, es una pareja que no se va a blanquear nunca, porque evidentemente no tenían planes de ser novios formales. Se ayudaron mutuamente, a veces, ojo, me pareció interesante el punto que ella plantea, digo, fuera de todo chiste y han hecho gracia con esto mucho tiempo. Pero me parece interesante porque siempre hay puntos de inflexión, digamos, ella recién separada, muy deprimida, muy bajoneada. Como decía, Marcelo también estaría, evidentemente, recién separado de Guillemina. Y esto de ayudarse mutuamente para salir de una situación y tal vez no elegirse como una pareja para construir futuro. Amigos con derechos. También está bueno. Con amigos con derechos. Pero con conexión y con respeto. Lo que pasa es que la persona que querés, te interesa, pero con la que no vas a tener una relación. Igual, chicos, todo muy lindo.